Hey yo no hice esta canción a la cucha, vamos a llenar esto Los caminos de la vida no son como yo me los imaginaba La vida me ha golpeado tantas veces y eso yo no lo esperaba Y soñé que a todos mis parceros la vida le cambié Que a mi cucha una casa grande le regale Pero la vida no es tan fácil como pensé Yo veo a mi cucha levantándose todas las madrugadas Pa' que a mi hermanita y a mi la comida no nos faltara Pero que dura en la vida cuando uno nace sin plata Pero seguimos sonriendo como si nada pasara Y yo una vez borracho y yo una promesa sagrada Que aunque nací muy pobre así pobre no me quedaba Los caminos de la vida no son como yo me los imaginaba La vida me ha golpeado tantas veces y eso yo no lo esperaba Y soñé que a todos mis parceros la vida le cambié Que a mi cucha una casa grande le regale Pero la vida no es tan fácil como pensé Yo veo a mi cucha levantándose todas las madrugadas Pa' que a mi hermanita y a mi la comida no nos faltara Pero que dura en la vida cuando uno nace sin plata Pero seguimos sonriendo como si nada pasara Y yo una vez borracho y yo una promesa sagrada Los caminos de la vida no son como yo me los imaginaba La vida me ha golpeado tantas veces y eso yo no lo esperaba Y soñé que a todos mis parceros la vida le cambié Que a mi cucha una casa grande le regale Pero la vida no es tan fácil como pensé Yo veo a mi cucha levantándose todas las madrugadas Pa' que a mi hermanita y a mi la comida no nos faltara Pero que dura en la vida cuando uno nace sin plata Pero seguimos sonriendo como si nada pasara Y yo una vez borracho y yo una promesa sagrada Que aunque nací muy pobre así pobre no me quedaba